Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti Se me salen las ganas de llorar que llevo en mi Y me convenzo cada vez más de que yo nunca te dejé de amar De que tú mandas en mí para siempre, cada vez más Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti La verdad me hace despertar y vuelvo en ti Y pienso en ti cada vez más Te deseo cada vez más Y a ti me entrego así completamente Cada vez más Y me convenzo cada vez más De que yo nunca te dejé de amar De que tú mandas en mí como siempre, cada vez más Cada vez que me voy a enamorar y pienso en ti La verdad me hace despertar y vuelvo en mí Y pienso en ti cada vez más Y te deseo cada vez más Y te deseo cada vez más Y te deseo las ganas de llorar y Josh Y te deseo cada vez más ¡Gracias!